Porque tuve hambre Triste, cansado y con frío Y me diste alegre Tu calor de miedo Porque me sanaste Cuando estuve herido Yo sentí en tus manos Las de Jesucristo Yo te digo Eres mi hermano Tú porque Supiste amar No es tiempo perdido Tiempo que se da No es tiempo perdido Tiempo que se da Porque al niño solo Llevas a tu hogar Y el pan de los hijos Tú le sabes dar Porque a quien te ofende Sabes perdonar La bondad de Dios Me has hecho encontrar Porque con tus ojos Suscitas lo bueno Porque miras siempre Mi mejor anhelo Porque siempre escuchas Mi clamor sincero Descubrí en tu rostro Yo te digo Tú eres mi hermano Tú porque supiste amar No es tiempo perdido Tiempo que se da No es tiempo perdido Tiempo que se da No es tiempo perdido 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 Gracias.